Ok, gente, vamos a hablar de las licencias del estado de Guerrero. Son falsas, son reales, son apócrifas. Pues en este video lo vas a saber todo de una buena vez, ya que anteriormente pues ya había hecho un video de esto, pero pues mucha gente no sé si no me entendió o si me entendió o no comprendió bien. La verdad que estas licencias pues son reales, pero únicamente, como ya les había comentado en el video, para andar en el municipio que te la otorga. ¿Cómo? Pues bien digo que pues no es lo mismo algo que te otorgue el municipio a algo que te otorgue el estado, pues en el que solicita esta licencia. En este caso es Guerrero. Y bueno, para no hacerles largo el cuento, les voy a pasar una entrevista con un tránsito a ver si a él si le entienden, porque creo que a mí no me entendieron. Y bueno, vean que cuál es la cosa, ¿no? La verdad que las licencias sí puedes usarla, te va a servir, pero pues ya saben que en algunas cuestiones ya no te va a servir. Entonces les voy a dejar esta entrevista y a ustedes saquen su conclusión y ya ahorita vengo de regreso. Así mismo quiero aprovechar para invitar a todos los ciudadanos a que no seamos, que no nos sorprendan vendiéndonos licencias de otros estados donde la cual son falsas, porque te venden licencias, como si en estado Guerrero, de un municipio donde sí puede circular, pero en ese municipio, ¿sí? O sea, muchas de las ocasiones esas licencias no son otorgadas por gobierno del estado de Guerrero. Que no tienen ningún expediente, te dan una licencia, pues nada más ahí pones un domicilio ficticio, una foto y ya. Pero ese expediente no existe allá. Sí, como cuestión digital ya se ha estado facilitando la falsificación, ¿verdad? Así es. Entonces yo sí quiero que la gente a veces por ahorrarse un peso con la facilidad del trámite, me están comprando un problema. Entonces yo los invito a que acudan a la receptoría de rentas de sus municipios, a finanzas o algo, para que hagan sus trámites correspondientes y ellos tengan una licencia con la validez y legalidad que así lo marca la ley y sobre todo aquellas personas que tienen un seguro su cargo y que de alguna manera esa licencia no es real, es falsa, pues no les pagan el seguro. Entonces hay que dedicarle un poquito más de tiempo y de esfuerzo para tener un documento en orden. Y ese documento en orden, pues aquí en Michoacán lo pueden obtener. ¿De qué estados han detectado que son estas? Más, sí. Bueno, ahora creo que ya quedó más claro el tema. Aunque la licencia diga que puede circular, pues por toda la República Mexicana, pues así es como funcionan este tipo de licencias. Sí, de que te pueden parar y no te pueden hacer nada con esta licencia, pues sí. Pero bueno, siempre es mejor tener la licencia del estado que la del municipio. En conclusión, la licencia no es falsa, es verdadera, sirve, sí sirve, pero pues ya oyeron lo que viene diciendo el oficial de tránsito, que bueno, en ciertas cuestiones pues pueden pasar algunas imprevistos y a lo mejor pues no te hace pues tanto caso el seguro, si tú tienes seguro, entonces pues aunque en algunos casos pues sí te hace válido el seguro por lo mismo de que pues te la está otorgando pues lo que viene siendo algo pues una se puede decir este algo oficial pues. Entonces ya sería de pues de cada estado cómo se maneje eso, porque he visto que algunas aseguradoras pues nada más te revisan y te checan de que pues tengas licencia y esté bueno, más que nada esté vigente y sea válida y no pasa nada. Pero hay otras cuestiones en las que pues si te la hacen cansada con tal de no pagar más y tú tuviste pues el el imprevisto, no que tú lo hayas ecuacionado, entonces pues esto sería todo de mi parte, espero que ahora sí les haya quedado claro todo, si tienen más dudas pues coméntenla, pero yo digo que con esto pues ya ahora sí no hay más que decir y bueno ya saben que si les gustó el video denle like, comenten y ahí estamos.